Cambiamos de tema, el lunes comienzan las clases, pero en la provincia de Buenos Aires todavía no está tan claro si efectivamente esto va a ser así porque todavía está trabada la paritaria con los maestros, así lo dice Suteba y su titular, Roberto Varadel. Roberto Varadel, el titular del gremio docente bonaerense de Suteba, anunció en conferencia de prensa que podría peligrar el inicio del ciclo lectivo el próximo lunes 25 de febrero y no descartó medidas de fuerza ante la falta de acuerdo en las paritarias docentes con el gobierno provincial. Queremos decirle al conjunto de la comunidad educativa que no ha sido responsabilidad de los docentes buscar los canales de diálogo que al contrario los docentes le hemos reclamado discutir con tiempo y hemos puesto la fecha de decisión el último día que es el viernes a ver si se llevaban adelante o no medidas de fuerza con respecto al tema de la discusión. Los docentes lo que estamos haciendo es reclamar ni más ni menos que el gobierno de la provincia de Buenos Aires cumpla con sus obligaciones, que le dé respuesta a la comunidad educativa, no solamente a los docentes, a los docentes y al conjunto de la comunidad educativa, que es una de las primeras obligaciones que tiene que asumir un Estado y que un gobierno tiene que tener la responsabilidad de cumplirla. Por eso le decimos a los padres, no buscamos este conflicto, salimos de un conflicto el año pasado, intentamos todos los canales para poder resolverlo en la mesa del diálogo. Si el lunes no comienzan las clases, entonces le van a tener que reclamar, le vamos a tener que reclamar todos al gobierno de la provincia de Buenos Aires que no cumplió con su responsabilidad.